Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos coloreto y os vamos a enseñar como se juega Bueno, lo primero que tenemos es el despliegue a 4 jugadores, pues en este caso tendremos 4 hileras distintas A 5 jugadores serán 5 hileras y a 2 jugadores, bueno a 3 jugadores serán 3 hileras obviamente Y a 2 jugadores se colocarán solo las cartas especiales, que son, os lo muestro en un momento Que serán estas de aquí, estas cartas se utilizarán para 2 jugadores Pero como en este caso es una partida de 4 jugadores, pues colocamos 4 hileras Luego el mazo los barajaremos y cogeremos 16 cartas al azar Y colocaremos la carta de final de ronda encima de las 16 cartas Previamente cada jugador ha tenido que escoger un color que se lo quedará en su zona de juego Este color, pues no puede ser que vayas a intentar coger cartas de este color o no Ya veremos como va en sí Y bueno, dicho esto, después de separar las 16 cartas, colocar la carta de última ronda encima de esas 16 cartas Colocaremos el resto del mazo encima de esas cartas Y ya podemos empezar a jugar Escogeremos un jugador al azar y podemos ver como se desarrolla la partida Lo primero que tiene que hacer el jugador es una de las dos posibles opciones O robar, o sea, robar una carta y colocarla O quedarse con una hilera Obviamente al principio de la partida las hileras están vacías Así que lo primero que tendrá que hacer el jugador será Coger una carta y colocarla en alguna de las hileras Sabiendo que el máximo de cartas que pueda haber por hilera son 3 Le tocará al siguiente jugador que ahora sí que podría quedarse con esta hilera O robar y colocar carta Que vamos a decir que roba y coloca Vamos a decir que esto lo pone por aquí Le toca al siguiente jugador que ahora lo mismo Vamos a decir que roba Y bueno, pues esto lo ponemos por aquí El siguiente jugador puede decidir Robar, vamos a plantar Vamos a decir que decide plantarse Se quedará con esta hilera Quitará esto de aquí Y todas estas cartas se las colocará en su zona de juego Ahora le tocará otra vez al siguiente jugador Vamos a decir que cogemos Colocamos esto por aquí Le toca al siguiente jugador Cogemos esto por aquí Le toca al azul Vamos a decir que esto lo ponemos aquí Y ahora le toca al jugador de antes Como ya no puede robar ni nada Tendrá que pasar y me volverá a tocar a mí En este caso al jugador rojo Así que vamos a decir que cogemos carta Ponemos esto aquí Le toca a este jugador que decide plantarse Se quedará con esta hilera Sus dos cartitas Y demás Así iremos jugando pues hasta que salga la carta de última ronda Bueno, en el momento que puntuemos toda la zona Como estaba diciendo El siguiente jugador puede plantarse y quedarse con estas dos Por ejemplo Y ya solo queda ahí una hilera Como solo me queda a mí Pues yo puedo seguir sacando cartas Vamos a decir que yo sigo sacando Y sigo sacando En el momento que está completa la hilera Me la tengo que dar para mí Y listo Todos los jugadores devuelven las hileras al centro Perdón Todo el mundo devuelve las hileras al centro Y el jugador que cogió la última Empezará la siguiente ronda Así iremos jugando hasta que aparezca la carta de fin de ronda Que es esta de aquí En este momento pues se termina lo que es la partida En el momento que estemos jugando Y pasaremos a la fase de puntuación Y aquí es donde está la gracia en sí Porque puntuaremos los tres colores que nosotros queramos Vamos a decir por ejemplo Que yo tengo esto de aquí Por ejemplo Y tengo esto también Vamos a hacer Bueno vamos a poner un poco A ver Por aquí Y por aquí Y a ver si consigo aquí Esto Vamos a decir que yo tengo termino la partida Con estas cartas aquí Y ahora tengo que decidir Que colores van a ser los que yo puntúe Obviamente escogeré los colores más grandes Por ejemplo tengo aquí Cinco cartas verdes Tengo aquí dos cartas rojas Tengo aquí tres cartas amarillas Aquí cuatro naranja Y tres morados Pues por tanto me quedaré Con los morados Los verdes Y los naranjas Y el resto de cartas me Puntuarán en negativo Así que pasamos a la parte de puntuación Y vemos Con esta tablita de aquí veremos Cinco cartas Son quince puntos Pues por tanto Estas cinco cartas Me darán quince puntos Cuatro cartas Son diez puntos Pues estas son diez puntos Por tanto son veinticinco puntos Y tres cartas Son seis puntos Por tanto tendré aquí Veintiún puntos Luego esto ya me restará Así que esto sería Tres cartas que son seis puntos Ya me quedo a ver En quince Por aquí me restan Dos cartas que son Tres puntos Me quedo en doce Y esto es un punto menos Por tanto mi puntuación final Será de once Unas cartas restan Y otras suman Tendrás que escoger Que tres colores te quedas Si en algún momento De la partida Has cogido un comodín Que a ver si encuentro Alguno por aquí A ver A ver A ver A ver Si encuentro alguno Aquí tenemos Un comodín Si cogemos Un comodín Pues nos Tendremos que escoger Que color queremos Que puntúe Pues obviamente En este caso Lo colocaré En el verde Por ejemplo Que ya serían seis Que es el máximo Pues seis Son veintiún puntos Si Si no estuviera tanto Pues puedo cogerlo En otro lado Obviamente no lo vas a coger En los que te restan Y luego también tenemos El comodín dorado En el momento que un jugador Robe el comodín dorado Tendrá que coger Una carta Del montón Que es un comodín extra Luego también tenemos Estas cartas Que nos dan Más dos puntos Pues básicamente Son más dos puntos Y listo Al final de la partida El que más puntos tenga Será el ganador Esto es el colorito La verdad es que es un juego Que se ve mejor En partida Voy a intentar traer Una partida del juego Para que veáis Como es Y demás A ver si consigo Pues que lo veáis Y todo eso Y así pues ya Os enteráis mejor Pero creo que lo he explicado Bastante bien Y no sé Si tenéis alguna duda O cualquier pregunta O cualquier petición Ponedmelo en los comentarios Y os respondemos al momento Si no Siempre os digo Que en las redes sociales Estamos activos Y también respondemos al cliente Creo que no me dejo más nada Y al último recordad Suscribiros Y darle un buen like al vídeo Nos vemos la próxima Adiós